Ni loco, el agua debe estar congelada No parece que haya muchos cocodrilos Me parece un poco precipitado Antes debería agotar otras posibilidades Está bien, si no hay más remedio Vamos allá Ya no podía aguantar más la respiración Un poco más y no lo cuento Está un poco oxidada, pero es muy fuerte Imposible, está incrustada Jamás lo lograría utilizando solo mis manos Y el hueco de la reja ya es suficientemente grande Será mejor dejar ahí el revientacráneo sujetándola Las mazmorras Aparatos de tortura y esqueletos Hay que ver cómo se las gasta el conde Más de uno habrá dado un buen estirón en esa mesa No, gracias, estoy contento con mi estatura Es una celda de castigo Mejor ni acercarse Está en los mismísimos huesos Mejor dejarle, está descansando ¿Cómo va eso, amigo? Ahí va, se le ha caído un hueso Debe ser la edad Es un hueso del amigo Tirillas Demasiado goloso para dejarlo aquí Es un recuerdo de mi amigo de las mazmorras Bonita cama para un fakir Creo que no lo haré Intuyo que debe ser ligeramente incómoda No se puede hacer manualmente Estos chismes se abren y cierran con un mecanismo Parece algún tipo de resorte Ajá, ha encajado perfectamente Si me pilla la mano, me había Parece fuerte Quizá pueda necesitarlo más tarde Ya pensaba que esa maldita escalera no iba a acabarse nunca Parece viejo, pero aún puede servir Me lo llevaré Nadie lo va a echar de menos Está podrida por la humedad Está en muy mal estado No me serviría de nada Está podrida por la humedad Está en muy mal estado No me serviría de nada Demonios, camino cortado Creo que por aquí no voy a poder seguir Seguro que el conde se pasa las horas ahí colgado Debe ser alguna habitación del castillo No es suficientemente larga ỉgrado por la humedad Me agrega No es suficientemente larga Ya Simon No es suficientemente larga Debe seras Parece que lo han puesto para evitar que la gente se acerque a la estatua No puedo Está unido a los palotes esos Ya está suelto ¿Puede venirme bien? Los ataré Así conseguiré una cuerda más larga Hecho Parece que los dos trozos han quedado bien unidos Vaya nochecita pasada por agua En fin, todo sea por un buen artículo Veamos qué tal se me da echar el lazo Perfecto Ni Búfalo Bill lo hubiese hecho mejor Siempre me gustaron las películas de Tarzán Es hora de probar esta liana Vaya, vaya Esto se pone interesante Perfume Esencia tropical de orquídea malaya ¿Puede venirme bien? Es bonito Suave y delicado Aunque le falta un ojo Me parece peligroso con ella aquí delante Si hay algo que una mujer no perdona es que le priven de su peluche Luis Colás Autorretrato Es demasiado grande Este debe ser uno de esos que pintan con los pies Pero cobran con las manos Me lo llevo Puede serme útil Parece que está un tanto inquieta Buenas noches, preciosidad Soy Ron ¿Cómo te llamas? Hola, cielo Soy Sherry Quédate un rato y me hagas compañía Estoy muy sola Bonito camisón Puedes apostar que sí Es mi favorito Por la forma en la que su suave seda acaricia mi piel Y moldea mis caderas Fue un regalo del conde ¿Puedo examinarlo de cerca? Me gustan las emociones fuertes ¿Qué te parece si jugamos un strip poker? Si me ganaras Podrías examinar el camisón Todo lo que quisieras ¿Y si pierdo yo? Si pierdes Me quedo con tus pantalones Es justo ¿No? Genial El poker es mi perdición Supongo que tendrás paraja ¿No? Pues no Pensaba que tendrías una tú No El conde me las quita siempre Y no sé dónde las guarda ¿Eres pariente del conde? No Digo, sí Soy su... Sobrina Sí, eso es Soy su sobrina ¿Y no te aburres aquí sola todas las noches? Mucho El único que me hace compañía Es mi pequeño osito Xavier Es tan suavecito Es tan suavecito Que adoro abrazarlo durante horas Tu tío parece un poco deprimido Lleva así desde que dejaron de ofrecerle buenos papeles Claro que no me extraña que le pise los papeles el hombre lobo Es muchísimo más guapo y sexy que el viejo cuervo Esto... Que mi querido... Tío En realidad quería... Hablar de otro tema Dime, corazón Tengo que dejarte Cuídate Mi dormitorio siempre está abierto a diversiones y juegos, guapo Vaya, qué oscuro está esto Madre mía, espero salir vivo de aquí Aceite puro de oliva por lo que veo ¿Puede venirme bien? Me gusta más hecha Pero no tiene mala pinta Imposible Me cortaré un filetito Siempre puede venir bien Algo entradita en carne sí que está Hola, ¿quién eres? Soy Gwendolyn ¿Y tú? Soy Ron Ashman de The Quill Un periodista En los últimos años no han venido Muchos por aquí Me gusta, ¿eh? Ni que lo digas Enseguida estoy contigo Cielo ¿Qué? ¿Tomando un temtem pie? Sí Aunque estoy un poco ya rellenita Me gusta picar Algo para abrir el apetito Antes de la cena ¿Rellenita? Pues yo te veo un tipito Sí, bueno Son pocos kilos No vayas a creer Pero lo suficiente es para que me cueste realizar Mi cuádruple salto mortal Con trabuzón invertido en el travesio Ah, eres trapecista Yo soy Gwendolyn el Cisne Volador La más grande trapecista que el mundo ha conocido Durante mi número En la pista central Del Circo Barnum Hasta los elefantes Se quedaban sin aliento ¿Por casualidad no conocerás a un tal Marcus Hecker? ¿Marcus? ¿Cómo podría olvidarle? Ni siquiera me despedí de él Ahora comprendo que él fue Mi único y verdadero amor Si tan solo pudiera decírselo ¿Y no has probado algún método de adelgazamiento? He probado todos Pero lo único que hacían era Darme un sueño Dormía como un tronco Y pesaba lo mismo Así que los he abandonado definitivamente Bueno, me gustaría hablar de otra cosa Tú dirás ¿Qué puedes contarme sobre el conde? Nos conocimos hace 40 años Después de una de mis actuaciones Se presentó en mi camerino Y con solo una mirada Endulzó mi vida De tal forma Que me hizo olvidar Mis docenas De pretendientes Y abandonar mi arte Ahora Una mirada suya Amarga Mi vida de tal forma Que solo la comida Me hace olvidar ¿Dónde está ahora? No sé Siempre anda por ahí Revoloteando De almena En almena Recordando Sus tiempos De gloria Creo que recientemente Ha recibido un premio Sí Un homenaje A su carrera Es lo único Que le podían dar Porque Hace años Que no ha hecho Un buen papel Parece un poco deprimido No me extraña En los últimos años Lo único que ha hecho Es perder pelo Y ganar Y ganar Quilos Jamás entenderé Cómo la gente Puede abandonarse De esa forma Bueno Me gustaría hablar De otra cosa Tú dirás He conocido a Sherilyn Debéis ser buenas Debeis ser buenas amigas Esa Arpía Debes estar broneando No puedo soportarla Es tan vanidosa Es tan vanidosa Y caprichosa Incluso Javier Su osito de peluche Ha intentado Estudir de ella En varias ocasiones Yo no me fiaría De ella Nunca juega Limpio Ya hablaremos Más tarde Te dejo Adiós Caramelito Son golosinas Pastillas de leche De burra Gominolas Y esas cosillas No creo que ella Me dejara Hay muchísima Por todas partes No No tengo hambre